Aseguran que en algún sorprendente lugar existe oculta una receta mágica. Una receta con un ingrediente secreto. Cuentan que dicho ingrediente sentó las bases para traspasar fronteras con el lenguaje del sabor. Afirman que esta fórmula se empezó a gestar con la amistad y la lealtad inquebrantable que unió a un grupo de jóvenes hijos de inmigrantes detrás de un sueño, de una visión. El sueño de producir algo que despertara la sonrisa de ese niño que todos llevamos dentro. Y la visión de crear una fábrica que les permitiera proyectarse desde un pueblo del interior de la Argentina y que alcanzara con los productos de su ilusión a cualquier rincón del planeta. Se dice que esta historia de amigos se empezó a gestar en una fábrica de golosinas en Sastre, provincia de Santa Fe, que siguió en Tucumán con una fábrica de cartón y se afianzó finalmente en un pueblo de Córdoba. Narra una leyenda de pueblo que en 1951, en Arroyito, el anhelo de ocho jóvenes, Enrique Bricio, Renzo y Helio Pagani, Pablo, Vicente y Tito Maranzana, y Mario Cebeso, liderados por Fulvio Salvador Pagani, encontró un lugar desde donde empezara a soñar las ideas que llevaron a fundar una empresa que hoy es la principal productora de caramelos del mundo. Y soñaron muchas cosas más. Soñaron, por ejemplo, con llegar a producir 5.000 kilos diarios de caramelos y en poquitos años estaban produciendo 60.000 kilogramos por día. 60 años después, ese anhelo llegó a 3 millones de kilogramos de productos diarios. Afirman que estos jóvenes siempre pensaron en progresar, pero que también bregaron por la prosperidad y el bienestar de la comunidad que los cobijó. Cuentan que este camino no fue fácil, que luego de la primera venta, los rendimientos no alcanzaban para comprar el azúcar para producir nuevamente, y que muchas veces se terminó en las casas del pueblo a la luz de la vela, armando las cajas de caramelos. Aseguran que se viajaba pueblo por pueblo, con una valija marrón, que al abrirse, derramaba casi mágicamente los encantos de las primeras golosinas. Y cuentan que los socios fundadores, con el invalorable aporte de las mujeres, y otros que vinieron después, descubrieron un ingrediente secreto. Tan secreto que permitiría en el futuro, 60 años después, posicionarla como la empresa argentina que más mercados ha abierto en el mundo. Y es tan poderoso que sirve como guía a las generaciones actuales para seguir el ejemplo de sus pioneros y mantener un liderazgo ejemplar. Se dice que esta historia se nutrió de mucha gente. Gente orgullosa de formar parte de una gran historia, de su presente, manteniendo viva la pasión de aquellos hombres que tuvieron una visión y se animaron a soñar. Dicen que 60 años es solo el comienzo. ¡Suscríbete al canal!